La Comisión Nacional de Agua recomendó a la población de los estados del norte y centro del país que sentirá los efectos de una masa de aire ártico, así que recomendó abrigarse lo más posible y evitar la exposición al frío, además de procurar especial atención a personas de la tercera edad y niños. Es por esto que los ciudadanos comentaron sus recomendaciones. Pues lo menos salir de casa, estar bien abrigados, abrigar a nuestros hijos y tomar bebidas calientes. En mi familia acostumbramos a hacer tecitos calientes siempre que llegamos de fuera porque hace mucho frío y ya abrigarnos bien. Para mi sobrino que es el más pequeño le ponemos el calentón. Por otra parte comentaron que hay enfermedades que son muy comunes en esta temporada invernal y es mejor prevenir, mostrando también un interés en el festival de Navidad 2013 con el inicio de puesta en plaza de armas de la pista de hielo. Pues creo que a veces es un gasto innecesario la verdad, pero pues la gente se divierte y la gente va. Con ese frío, fíjate que en mi escuela hace mucho frío y ahorita traigo, mira, esta chamarla, una playera y otra playera abajo y otra arriba. Y para que no me dé frío porque ya hay el gorrito. El frente frío número 14 es el último frío que se presentará en el país, siendo así una masa de aire helada que durará solo unos cuantos días según el servicio meteorológico del país. Para México Explorer, Alberto Núñez.